Tiene que siempre... Acá, a ver si lo subió a YouTube, un video, ahora vamos a ver el video donde... Bueno, esperemos que el internet nos ayude porque a veces no funcionamos bien, te digamos. Pero ahora lo que vamos a ver es un video donde... Isabela, ¿el video subió? ¿El video subió completo? Bueno, espérenme un segundo, por favor, es que tenemos problemas con el internet y no me ha tratado bien el video. Pero bueno, entonces voy a adelantarme a la siguiente parte, mientras a ver si termino de subir el video. Listo. Entonces, bueno, lo anterior a esto son el video que les quiero mostrar, pero realmente el internet me tiene un poco... No, no ha querido dejar subir. Espérenme un segundo, por favor. Ah, bueno, me subió acá. Listo. Entonces, espérenme... Entonces, los ejercicios de introducción para la fundamentación. Por ejemplo, acá hay unos del servicio. Espérenme a ver si puedo poner el video porque si no nos saltamos la parte y no lo vamos a entender. Espérenme un segundo, por favor. Marco? No. 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 No, pues es que el video no quiere cargar. Entonces, bueno, voy a adelantarme a la parte de ejercicio de introducción. Mientras tanto, a ver si puedo solucionar lo del video antes de que se acabe la... Y podemos contestar preguntas mientras que subo el video. A ver si lo puedo... Entonces, los ejercicios de introducción para la fundamentación del servicio. Por ejemplo, esta es una posible metodología que se puede utilizar. Entonces, ahí tenemos que armamos con dos separadores. Colocamos una línea y pues hacemos que el niño lance la bola. Ese sería el primer paso. Después armamos con tubos, más o menos, la altura de la mesa, que lance la bola. Y pues digamos, ya empezamos a trabajar ahí. Y después ya pasamos a la mesa de una forma paralela. Para que el niño pueda hacerlo en la mesa. Después tenemos otro ya diagonal, paralelo y las diferentes variantes que puede crear el entrenador. Claro que esto, quiero hacer claridad, este ya es un poquito de ejercicios de introducción un poquito avanzados. Hay unos previos que se deben hacer, sino que realmente este no era el tema del día de hoy, sino que quería que llegaran el proceso evolutivo, sino que lastimosamente el video no me quiere cargar. Bueno. Acá tenemos otros ejercicios de introducción para la fundamentación del servicio, pero ya lo que tiene que ver con la rotación. Entonces, podemos hacerlo inicialmente con unos conos y le damos la tarea a realizar al muchacho. Y pues la idea es acá que coja la curva, que esto ya es con rotación. Tenemos acá con separadores, para adentro, para afuera. Y ya por último, pues lo que tiene que ver con... Creo que se le cayó el internet a Freddy. Ha tenido un problema de internet. Ahora ya volvió. Te había quedado... La parte anterior no se escuchó Freddy, te había quedado sin audio. ¿Ahí? Sí, te estoy escuchando. Ok, bueno. Disculpas por el internet. Realmente en estos días ha sido un poco complicado para todos, pero bueno, hacemos lo mejor. Entonces, acá tenemos ejercicios de introducción para la fundamentación del servicio con rotación. Bueno, como vemos ahí, tenemos con los conos, le damos la tarea a desarrollar al niño en la primera, en la segunda imagen, en la tercera, con unos separadores, lo mismo, una rotación, uno hacia afuera, otro hacia adentro. Y en las dos últimas podemos observar, primero tratando de hacer la rotación en la misma parte, en la misma área de juego. Y después ya en la misma parte, en la misma parte de juego. Esto lo miraremos en el curso que estaremos desarrollando en julio con Table Tennis Technology Academic. Hoy realmente queremos es que ustedes tengan más nociones, pero la profundización de todos estos temas los veremos en el curso de Table Tennis Technology Academic en julio. Entonces, aquí tenemos otros ejercicios ya para la fundamentación de la derecha. En esto hay un sinnúmero de ejercicios que podemos desarrollar, que podemos crear. Simplemente aquí yo le doy tres ejercicios, cuatro ejercicios, pero hay miles de variantes que, vuelvo y les digo, lo veremos en el curso. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos en la primera imagen, es el tubito con la bolita que hace la rotación para que el niño haga el desplazamiento del brazo. Tenemos lo que sí podemos conseguir todos casi en todas las partes de Latinoamérica, la rueda de las bicicletas, que esa es, nos sirve. En la tercera tenemos un banco de los que se encuentran en los halls y coliseos y con una pelota de tenis de campo empieza y después, pues, ya lo hacemos con la pelota de tenis y en esa para que el niño tenga un poco más de sensibilidad. Y vuelvo y le digo, hay miles de variantes, hay con bancos, hay con los mismos separadores, hay un número de variantes. Acá tenemos, por ejemplo, introducción para la fundamentación del tres. Entonces, tenemos el mismo, el pitoconolita, la rueda, los de la bicicleta. Tenemos con el frisbee, que es para que nosotros podamos soltar el brazo, ya que, pues, digamos, el revés, pues, es un golpe. Eso que lo tenemos, básicamente, que nosotros en el cuerpo. Entonces, es un ejercicio que podemos hacer con la alimentación y la introducción antes de llegar ya a la parte técnica especializada. Bueno, voy a pedirles cinco minuticos. Mientras tanto, si tienen, por favor, cinco minutos, Marcos, si hay preguntas, por favor. Mientras tanto, a ver si puedo, para que lo podamos ver. Bueno, Freddy, si tenemos preguntas, dos preguntas por el momento. Fernando Mayorga nos pregunta, ¿cuál considera que es el número máximo de grupo de niños por edades para entrenar de forma óptima? Marco. Sí, estoy escuchando, te escucha. Por favor, ayúdame con las preguntas mientras coloco el video, ¿vale? ¿Cuál considera que es el número máximo de niños por edades para entrenar de forma óptima? Bueno, pues... Dale, Freddy, dale. ¿Me escuchan? Sí, perfecto, dale, Freddy. ¿Me escuchan? Digamos, por ejemplo, yo les voy a comentar desde la experiencia vivida en los diferentes países y desde la experiencia ya como entrenador. Para poder desarrollar con un buen grupo de niños, yo quería, digamos, en China, lo máximo eran por grupo, un entrenador máximo tenía 10 niños. En Alemania, de igual manera, también eran 10 niños, pero para mí, para poder desarrollar un buen trabajo, pues serían máximo 5 para poder estar de una manera más concentrada y poder desarrollar más cosas con ellos. Sí, pero pues realmente la realidad de Latinoamérica es que nos llegan 20 y tenemos que mirar cómo lo hacemos y vuelvo y digo, ahí es donde nosotros tenemos que buscar los mecanismos y por medio de la creatividad hacer rendir todo esto y que podamos desarrollar todas estas cosas con la cantidad que nos llegan. Es la realidad del tenis de mesa latinoamericano y pues en parte es muy bueno que nos lleguen muchos jugadores a esa edad porque empieza la decantación para cada vez que tienen los jugadores. Y también de ahí viene la pirámide deportiva, por eso pues China puede darse el gusto de tener millones de jugadores y escoger la cantidad que tiene y los mejores. Porque lastimosamente en la mayoría de países latinoamericanos o en las ligas, en el caso aquí de Colombia, son los mismos 2, 3 o 4 jugadores y pues no hay más, entonces ahí hay que mirarlo por ambas caras, digámoslo así. Si yo solamente quiero dedicarme a la parte de iniciación y para tener un grupo, para proyectarlo hacia rendimiento, pues tengo que ir mezclando ambas cosas. Que tener muchos jugadores para que en el transcurso del tiempo, algunos como es natural en su proceso, algunos van a quedarse y otros se van a ir. Pero ya para un entrenamiento más específico, yo pensaría que 5 máximo 10 jugadores. Bueno, Freddy, tenemos otra pregunta. ¿Cómo motivar a los niños en sus primeros días? Es decir, cuando tienen poco o ningún conocimiento y apenas están arrancando. Exactamente, eso es lo que quería mostrarles en el video. Pero bueno, o sea, la clave para mí de la actuación es hacer que este deporte sea cada vez más interesante y más llamativo. Que él se sienta feliz con lo que está haciendo. Esa es la clave para que los niños se queden, o sea, la motivación que nosotros les brindemos. Por eso todo lo que explicamos de que los retos sean alcanzables, de que no va a ser como... O sea, hay muchos niños que el solo ejercicio básico de mantener la bolita no lo puede hacer, entonces se va a aburrir. Entonces tenemos que buscar bajo qué mecanismo podemos ayudarlo para que el niño pues lo pueda desarrollar. Entonces, para mí la clave está en la variabilidad de los ejercicios, la motivación y los retos alcanzables que podamos proponerle a los niños para que lo puedan desarrollar y sigan motivados siempre. Marco, por favor. Sí. En la primera pregunta que hicieron, el número, mientras más reducido, la participación del niño es mayor en tiempo. Y al final ellos lo que quieren es ser tomado en cuenta. La edad de 5 o 9 años, el niño lo que quiere es ser incluido dentro de algún grupo. Ok. Porque ellos están en la socialización. Entonces, mientras tú tengas un grupo reducido, puedes trabajar mejor. Lo máximo es que los cuatro puedan trabajar contigo. Entonces, esa es la recomendación. Y en la segunda, mientras más colorido y más preparado esté la sesión del entrenamiento con los niños, ellos siempre van a ir motivados. Y lo que decían al final, variar los ejercicios. Aunque se repita el mismo objetivo de desarrollo motor en esa categoría, tomando en consideración las fases sensibles, pueden ustedes tener motivados y seguramente el niño se va a mantener yendo continuamente hacia los entrenamientos. Yo puedo complementar algo también. Y es que muchas veces, sobre todo en las fases de formación, el entrenador o el instructor también puede en muchos momentos hacerse partícipe de esas dinámicas. Es decir, que él mismo sea y que muestre qué es lo que está pasando, darle la motivación paso a paso. Es decir, primero llega esto, después vas a llegar a esto. Y cuál puede ser el resultado. Es decir, que así podemos mostrarle todas las fases de esa enseñanza para que llegue a una meta deseada, tanto por él como por el entrenador. Tengo otra pregunta. Manuel, ya pude arreglar lo del video. Perfecto. Vamos a ver el video. Y continuamos con las preguntas apenas termine el video. ¿De acuerdo? Dale, Fede. No, ya había funcionado. No, ya había funcionado, pero no. Lásimosamente no. Bueno. Entonces, igualmente se les puede enviar el link. No, Manuel. De acuerdo. Entonces dejaremos el link en mi perfil y en los perfiles nuestros para que ustedes puedan observarlos posterior al webinar. Bueno, podemos igualmente mostrar otras preguntas. ¿Qué autor de habla hispana podría recomendarnos sobre el tema tratado? No te escucho, Manuel. ¿Qué autor de habla hispana podrías recomendarnos sobre el tema tratado? Freddy, ¿me escuchas? Creo que se cayó. Sí, Freddy, se te cayó el internet. Marco, ¿podrías ayudarnos un poco? En el caso del tenis de mesa, hasta ahorita yo no he conseguido alguien que presente algún texto para recomendar directamente del tenis de mesa. Sin embargo, sí se puede recomendar mucho a Miguel Crespo, tenis de campo, ya en España. ¿Algunos libros que se consiguen de educación física que se puedan adaptar al tenis de mesa para juegos predeportivos? Pero no sé si Freddy, que está ya conectado, ¿tiene algún autor de habla hispana que tenga libros sobre este tema que se está tratando el día de hoy? Bueno, en mi caso, la verdad, tampoco he encontrado autores. Lo que principalmente he encontrado son franceses y alemanes. Por ejemplo, el entrenador que fue Leroy, que fue el entrenador de Jean-François Cassian en Francia, que fue el que creó toda la metodología de la pirámide francesa. Ha sido el único que de pronto ha hecho algo y que tiene traducción al castellano, que fue traducido por la Federación Española, la Real Federación Española. Eso, el libro es de 1993 y fue traducido como casi en el 99, pero de ahí para acá, la verdad, no he visto libros actuales sobre divulgación de este tipo de temas. Freddy, ¿estás ahí? Sí, digamos, en Latinoamérica, los libros que solamente existen, o sea, pero no con énfasis a juegos predeportivos de tenis de mesa, o sea, de tenis de mesa y tocan algo de la parte de juegos, pues solamente ese, uno que hay de FranTT en Brasil, creo uno que sacó Oscar Reutemann en Argentina. Sí, está mencionándolo acá. Oscar Reutemann. Y de resto, pues, los pocos juegos que trae el libro de la ITTF, pero pues que, digamos, no son tan predeportivos, pero realmente sobre este tema es muy poco lo que hay, por eso les decía que estamos escribiendo un libro sobre este tema que nos ayudará a poder desarrollar de una manera más fácil, pues, nuestro trabajo con los niños de esta edad. Listo. Bueno, tenemos aquí un intruso, pero ya salió. Tenemos, ¿cómo ayudar a las niñas y niños pequeños por el tamaño de la mesa? Bebi. Bueno, hay muchas variantes. A veces, en todas las preguntas, que si la mesa se baja, que si la mesa no se baja. Yo vuelvo y les digo, siempre hablo de experiencias sobre lo que he visto en los diferentes países del mundo. Por ejemplo, hay países, en China lo utilizan algunas y no todas. En Japón también. Hay algunas que las mesas tienen una reducción de la altura. Pues, quiero aclarar que llevamos a los niños, como lo dije al inicio de la presentación, los niños tienen que jugar tenis de mesa, pero es un tenis de mesa de estas edades, tiene que ser un poquito más recreativo. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Se quedó congelado, Freddy. Ahora, yo le voy a hablar desde el punto de vista mecánico al tema de las características de la mesa. La mesa no cambia por edad cuando nosotros lo llevamos a la competición. Entonces, mientras tú acerques y mantengas al atleta lo más dimensionado, desde el punto de vista de espacio temporal, desde el punto de vista mecánico, es lo ideal. Si tú vas cambiándole material y el tamaño de la mesa, a medida que va creciendo, él también va a ir cambiando su tamaño. Y su posición y subinestesia sobre la pelota y la dimensión y el estado de espacio temporal. Casi ningún deporte maneja eso. Solamente se ha visto en deportes de raquetas, en el caso de, sobre todo en el tenis de mesa, pero la recomendación mecánica es que no se debe cambiar el tamaño de la mesa y la raqueta igualmente tiene que ser la oficial. Porque en cualquier momento, ese niño de 7, 8, 9 años, ustedes lo pueden colocar a competir y va a convertir en dimensiones contrarias a las que necesitan. Igualmente, lo que está sucediendo ahorita en el confinamiento. Si yo no hago sombras, pero no tengo el espacio adecuado a la realidad de la mesa, estoy trabajando sobre dimensiones no correctas que eso llevará al niño al trabajo de espacio temporal cuando volvamos a la realidad con problemas de timing y ritmo de pelota. Entonces, es recomendable, desde el punto de vista mecánico, mantenerse sobre distancia y tiempos reales de competencia. Y en este caso es la mesa y la raqueta y los materiales que se utilizan. Bueno, complementando eso, los únicos deportes que he visto que tienen ese tipo de variaciones son el tenis de campo. En el tenis de mesa, la única parte donde he visto diferencia de altura es en Japón, que lo hacen con los niños hasta segundo de primaria. La mesa baja aproximadamente 10 a 12 centímetros, pero las dimensiones de la mesa siguen siendo exactamente las mismas y las raquetas siguen siendo las mismas, además de los cauchos y el área de juego. En el caso del tenis de campo, existe lo que llaman mini tenis, pero todas esas dos opciones son para niños debajo de los 7 años. Es decir, que no se va a utilizar en competencias de niños sub 9, sub 11, sub 13. Entonces, pues significativamente estas primeras fases, el único ajuste que he visto ha sido crear plataformas para los niños que están por debajo de los 7 años o bajar la mesa, pero en el caso de competencias para niños que son de primaria, pues estamos hablando de grados, comienzos de años escolares. En el resto, para el entrenamiento, es normal que la altura de la mesa sea la misma. Respecto al resto de materiales, si son exactamente iguales a todo lo que nosotros tratamos en el deporte. Bueno, tenemos aquí más preguntas y podemos decir, ¿qué material podrían comenzar a trabajar si no hay recursos? Marco, ¿puedes contestar? Creo que Freddy volviste ahí. Sí, Freddy, lamentablemente la conexión lo tiene pasando trabajo y está un poco estresado. En el caso de materiales para los juegos pre-deportivos, lo que estamos utilizando ahorita en el confinamiento, lo que tengan en su casa o bebidas de agua, una raqueta que se pueda hacer de cartón con las dimensiones oficiales, porque, como se lo decía Freddy, ahorita en las primeras etapas no es necesario, sobre todo en los niños de 37 años, que la técnica per se se enseñe, sino que se haga juegos relacionados con la técnica deportiva. No es que el entrenamiento base para esos niños es la técnica deportiva. ¿Qué ha sucedido? Y se ha manifestado, sobre todo en Latinoamérica, que solamente como entrenamos una vez al día, nosotros utilizamos de una vez la técnica para ganar tiempo, pero al final, cuando viene la etapa de especialización y sobre todo los entrenadores que están contratados para trabajar con selecciones, les toca retroceder a los jugadores porque en la base no se le hizo el trabajo que usted tenía que hacer, que son respeto a la fase sensible y trabajo pre-deportivo para ganar algunos elementos que después son necesarios para la especialización y rendimiento. Es recomendable hacer todos estos ejercicios con materiales que no necesariamente deben ser materiales de última generación ni tecnológicos, sino que tenemos globos, tenemos pelotas grandes, tenemos esas pelotas de playa, cosas que la gente en su casa tiene y que puede utilizarse en el entrenamiento diario. Bueno, en mi caso tengo una hija pequeña que ya estamos haciendo la introducción. Se puede utilizar cualquier cosa, desde un cojín hasta un balón gigante, pasando por bombas, bolas de goma, bolas de tenis de mesa, balones, pero el trabajo debe ser tangencial, es decir, no es tenis de mesa directamente, no es trabajo de multibola, no es trabajo de sombra directamente, sino ir desarrollándole las habilidades mínimas para que en el futuro, si el niño continúa dentro de ese deporte, pueda desarrollar una técnica apropiada para el tenis de mesa. Inclusive, esto puede servir también para su desarrollo personal, normal, cualquier niño, y avanzarlo también en sus calidades kinestésicas, visuales, auditivas, y demás. No sé si hay otra pregunta por aquí. Bueno, alguien mencionó en el libro de Reutemann, en el libro de Reutemann, ¿Puedes ayudar? Por favor, por favor, ¿cuánto es el tiempo recomendado entre cada serie de ejercicios expuestos por Freddy? Sí, el tiempo de ejercicio va a depender también de los objetivos que tú tengas, primero, de la planificación que tú realizas, de la periodización que tú realizas, yo le voy a hablar específicamente en mi caso, cuando trabajo con menores trabajo con ATR, pero cuando trabajo con especialización y rendimiento trabajo con periodización inversa. Ambos son utilizados desde hace muchos años en deportes intermitentes. Entonces, como hay intermitencia y sabiendo los tiempos de desarrollo de cada variable o de cada cualidad y de cada aspecto de la fase sensible y de la edad que tenga el atleta o el niño que entra a trabajar, ese tiempo lo tienes que determinar en función de eso. ¿Cuánto tiempo tengo que trabajar la coordinación? La coordinación depende si es la coordinación general, si es la coordinación específica. Cada uno tiene su tiempo y ya eso desde las investigaciones de desarrollo motor y aprendizaje motor está estandarizado para un desarrollo completo. Por supuesto, a medida que tú vas trabajando cada elemento, acuérdense que esto es desarrollo motor mínimo, tienen que tener 12 meses para realizar una habilidad. Entonces, si yo necesito mínimo 12 meses, yo tengo que trabajarlo diariamente. en este caso, el tiempo determinado va a ser con qué tipo de sistema energético quiera trabajar porque desde que están entrando al tenis de meses, yo tengo que ir involucrando lo que es sistema energético predominante dentro del deporte que está funcionando y para crear esta categoría hay un tiempo determinado.